James Rodríguez y Gareth Bale fuera de la convocatoria contra el Sevilla por decisión técnica. ¡Vamos, que lo comentamos! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial, a un vídeo que se sale del análisis y de las noticias de hoy del Real Madrid para centrarme en dos ausencias en el partido contra el Sevilla en el partido de este sábado que creo que tienen bastantes implicaciones de cara al futuro de estos jugadores y de cara a la gestión que va a hacer Zinedine Zidane en verano de cara a las, en este caso, a las bajas. Es decir, que no me sorprende que James Rodríguez no esté convocado, me parece una cuestión casi anecdótica o muy previsible pero sí que me sorprende realmente mucho el tema de Gareth Bale que haya salido de la convocatoria después de haber entrenado los últimos cuatro días con aparente normalidad y de que no hayamos recibido ninguna noticia ni oficial ni por ningún otro tipo de canal de que haya algún problema físico del futbolista galés. Repito, luego voy con Bale pero el tema de James Rodríguez es que, bueno, tampoco ha entrado en la convocatoria para enfrentarse contra el Sevilla y, pues por ejemplo, de los últimos cuatro partidos que ha estado disponible ya saliendo de esta lesión, no cuento el del Atleti de Bilbao que fue el último encuentro del año 2019 donde sí que es cierto que ya había entrenado con normalidad tres días pero no tenía ningún sentido ponerlo en ese encuentro, así que repito, ese no lo cuento pero entre Getafe, los dos partidos de la Supercopa y este contra el Sevilla acumula solo 13 minutos, como se suele decir vulgarmente, 13 en los minutos de la basura cuando el Real Madrid ya iba ganando por cero tantos a tres en los otros partidos no ha intervenido y en el de mañana directamente no va a estar convocado desde aquel partido en Mallorca cuando jugó los 90 minutos y luego se lesionó con la selección Colombia ya ha sido un auténtico marginal, yo entiendo que va a jugar la Copa pero aquí está claro que la situación de James ya me parece totalmente irreversible en el Real Madrid y no le veo sinceramente reenganchándose a la temporada yo siempre he sido muy escéptico, no me subí a esa James manía ficticia que hubo al principio de la temporada por un par de cositas buenas pero no top, nada fuera de la tabla como luego por ejemplo ha hecho Federico Valverde, está haciendo Toni Kroos en su momento hizo también Rodrigo Goez que puso una nota mucho más alta en un momento de la temporada que James Rodríguez, no me subí a aquello y todas mis alertas absolutamente aquí no me podéis decir ventajista, estaban activadas con este chico sobre todo en su última temporada en Bayern de Múnich donde fue perdiendo protagonismo cuando el Bayern no lo quiso comprar por 42 millones de euros en un mercado totalmente inflaccionado cuando nadie en Europa hizo una gran apuesta por James Rodríguez eso te daba la sensación de cómo ve el mundo del fútbol a James que es que esto no es una cuestión de Zinedine Zidane, es que nadie se cree ya la milonga de James Rodríguez que en los últimos cuatro años pues es un futbolista que ha tenido de los últimos cuatro años, repito, de 48 meses de fútbol ha podido tener tres o cuatro buenos, buenos, buenos y en el resto ha tenido muchos problemas para entrar entre los 50 mejores futbolistas del mundo repito, esto puede sonar a algunos a Colombiafobia que es una palabra que me acabo de inventar puede sonar a lo que queráis pero es la realidad este es un futbolista bueno pero no top es evidente y para Zinedine Zidane está claro que está en el escalafón de la plantilla por detrás de muchos por ejemplo ha entrado por delante de Lucas Vázquez que bueno pues al final es un futbolista que ha sido más importante en el Real Madrid de Zidane que este James Rodríguez y yo creo que esto ya va a ser impepinable de aquí al mercado de verano de hecho creo, esto es una opinión personal que si llegara una oferta por James Rodríguez ahora que no creo que llegue, el Real Madrid le daría salida y Zidane no pondría ningún impedimento lo bueno para el Real Madrid es que bueno ya tienen que tener asumido que es un jugador que no tiene ningún tipo de valor de mercado acaba contrato en el año 2021 y hombre cumple 29 años si no me equivoco este año yo estaría contento si el Real Madrid puede sacar en torno a 15 o 20 millones de euros por James Rodríguez, 25 a lo sumo cualquier cosa que esté en ese vecindario de 20 o 25 millones le tienen que dar salida porque es una clara situación además en el Real Madrid de ni para atrás ni para adelante yo en el Bayern fue una cosita de más a muchísimo menos repito, no le tengo ningún tipo de fe y yo creo que esto ya pues bueno tiene que quedar sepultada su era en el Real Madrid oye, ha tenido oportunidades salvo en la primera temporada nunca ha demostrado absolutamente nada absolutamente nada encima es muy propenso a las lecciones vamos, que no tiene ningún sentido ya quedarse con James entiendo perfectamente esta no convocatoria y la de Bale sí que es cierto que aquí he de reconoceros que me tiene completamente intrigado me tiene intrigado porque aquí, repito la información oficial es que este tío ha entrenado los cuatro días hoy de hecho, bueno, los pequeños vídeos que voy compartiendo cuando entrenan y eso en el vídeo de noticias del Real Madrid salía Gareth Bale, salían imágenes Gareth Bale en una de ellas dando un brinco que prácticamente parecía yo que sé, Lebron James en sus mejores tiempos así que no hay nada para pensar no ha dicho nada de Zidane tampoco en la rueda de prensa no ha habido comunicado oficial no ha habido ninguna filtración en prensa de que este tío esté lesionado así que esto hay que interpretarlo exclusivamente como una decisión técnica de Zinedine Zidane que sorprende además teniendo en cuenta pues bueno, que no jugó la Supercopa de España por este proceso infeccioso que tuvo a nivel respiratorio y como os digo, es una cuestión realmente extraña porque es que nunca ha dejado de salir de las convocatorias cuando ha estado más o menos disponible jugó 90 minutos en Getafe jugó 90 minutos en el Clásico en otros partidos ha entrado aunque fuera de reserva nunca ha sido titularísimo esta temporada pero un descuelgue así en el único partido importante que hay en esta semana porque lo del miércoles o sea, es importante pero no es la exigencia del Unionistas de Salamanca con todos los respetos no es el tema este del Sevilla así que repito, me sorprende mucho es evidente que aquí también lo de Gareth Bale a día de hoy y fijaros que yo le he apoyado mucho esta temporada es un acto de fe porque está claro que al final en mil minutos ha marcado dos goles se ha dado dos asistencias pero es que su último gol data del 1 de septiembre y su última asistencia data del 5 de octubre contra el Granada o sea, es que sí que es cierto que ya no está siendo contundente que ha perdido también un poco además de potencia y es que si no marca goles y no da asistencias tampoco hay nada que esté justificando esto por más de que a mí me siga sorprendiendo que no entre en esta convocatoria al final sí que es cierto que también creo que va a salir este verano diga lo que diga Jonathan Barnett aquí el Real Madrid tendrá que asumir ya de una vez por todas que lo va a tener prácticamente que regalar seguramente pero vamos a ver yo aquí no me quiero mojar no pienso que esto vaya a ser definitivo con Bale porque bueno sí que es cierto que ha ido cayendo en picado la confianza de Zinedine Zidane hacia Gareth Bale a lo largo de su mandato en el Real Madrid pero sigue siendo un futbolista con teóricamente gol con teóricamente contundencia pero también quizás aquí está claro que ya ha llegado a un punto en el que Zidane sabe también que el Real Madrid está en un proceso que especialmente en la delantera está en un proceso en el que jugadores como Rodrigo sobre todo en la banda derecha por ceñirme al caso de Bale seguramente tenga que darte más que Bale sobre todo pensando en el medio plazo y quiera utilizarlo más a este futbolista está claro que Gareth Bale está en la historia del Real Madrid pero que seguramente no esté en el futuro de este club en el futuro hablo inmediatísimo a partir de junio veremos estos 4 o 5 meses y que Rodrigo está claro que ya tienes que apostar por él tienes que como está haciendo Zidane repito y al final pues es un poco un cruce un cruce de caminos dos jugadores como James que lleva muchos años sin rendir un jugador como Bale cuyo rendimiento sí que es cierto que es menguante en los últimos dos años y medio con flasazos para la historia como la final de Kiev ha ido perdiendo una consistencia que sí que tuvo muchísimo más de lo que la gente piensa durante su trayectoria en el Real Madrid y ahí están los números pero esta temporada de Bale es insostenible nos llama la atención porque es Bale porque le albergamos algunos alguna esperanza pero con los números en la mano es un futbolista que está rindiendo menos que Rodrigo que Rodrigo Goves así que pues esto es un poco la situación de estos dos futbolistas creía que bueno me apetecía hacer un vídeo especial no sé si lo encontraréis interesante déjamelo en los comentarios y también pues que me digas qué te parece la decisión puntual de este partido cómo la interpretas yo creo que en el caso de James la interpretación es clara con Zidane nunca ha pasado de jugador 16 al 18 más o menos y a Zidane le ha ido muy bien en ese sentido lo de Bale es un poco más críptico seguramente así que no sé déjame el comentario dame un like suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente déjame el comentario